aquí en el laboratorio terminando la cablería ready para echarle nuestro aceite especial a la computadora ya leche ya está todo conectado programado todo esto es que como puedes ver el todos los cables negros esto está pulpo que está aquí bien grande pues aquí simula como si estuviera en el carro tenemos los switches de los pedales los switches de los del switch el que prende apaga las luces del cándice sobre todo esta cablería simula como que estuviera dentro del carro pero estamos fuera del carro puedes ver para que vea adentro de yo le tengo unas piedritas transparentes para que mantengan en las burbujas de aire circule por todo eso y circule por toda la computadora vamos a echarle poquito de aceite y vamos a prenderla y después le vamos a poner burbujas las burbujas van a mantener todo el sistema bien frío bien frío y va a estar supuestamente bajar la temperatura vamos a probar la hora tapamos aquí como pueden ver la computadora que está dentro del aceite así me falta un poquito más pero ahí está que tú puedes ver el aceite si lo lleno hasta arriba que es lo que yo quiero hacerle no lo vas a poder ver el aceite moverse pero ahí está viendo el aceite de la computadora ahora vamos a reconectar los fusibles para atrás y ahí coge ahí está prendiendo la luz está dentro del aceite ahora vamos a activarla está supuesto hacer los ruidos y las luces está supuesto prender luces toda la cajita vamos a desactivarla está indicándome que ahora está funcionando las luces que están acá están prendiendo todita ahí está y ahí están las luces de cuando se desactiva la alarma prende prende toda la cajita y así se ve por dentro ese es el aceite lo ves está enfriando todo el sistema o sea lo que hace es que mantiene todo la computadora bajo como si fuera estuviera bajo hielo eso lo que más lo que está supuesto hacer o lo que hace es que en vez que esté funcionando a 12 voltios la baja como a 3 4, 5, 6 voltajes dependiendo y si le pasas aire por dentro enfría todo el sistema eso ahora vamos a activar la alarma de nuevo para que vea ahí está funcionando para que vea que es el beeper que no es mentira y tengo las plantas con las burbujitas de aire que estaré conectando para que la vea pero así es que se ve el invento como puedes ver ya tengo la primera computadora ve por encima aquí el aceite de las piedritas así prende toda la cajita eso es un aceite especial mineral que lo que hace es que mantiene todo el circuito por dentro bien frío y le baja la temperatura y también hace que no cojas corte circuito ni nada cualquier corte o algo me explota los fusibles eso así era que lo que querían ver eso déjame abrirlo para ver si le puedo echar otro poquito más de aceite y ahí está activando la alarma eso para no dañar nada por si acaso vamos a descontinuar sacarle los fusibles para así echarle más aceite para llenarla un poquito más esta es la manguera B del aire como pueden ver esta manguera tiene una línea tengo que cambiarla porque esta línea tiene que ir para adentro tengo que sacarle esta línea esta línea tiene que ir para abajo para cuando el aire entre el aceite no salga para atrás y no deje tampoco que entre agua para el sistema eso vamos a abrirlo ahora de nuevo para que puedan ver puedes ver el aceite adentro y puedes ver todo su mejilla que lo acabo de prender ahora mismo a ver si le puedo echar otro poquito más de aceite ahí vamos eso ahora vamos de nuevo quiero echar mucho aceite por las burbujas ahí quedó bien tapamos ahí está ahora queda más sumergida me falta un poco más de aceite para poder sumergir lo que son los rieles que es lo que falta la parte de arriba los rieles y todo eso que me quede pero puedes ver que está sumergida entera toda la computadora está dentro de nuestro envase especial con aceite las piedras prenden con luces y vamos a estar probando de nuevo aquí en el laboratorio mío con mis loqueres me inventó esta computadora baila entera para el Mercedes bien eso ahí está prendiendo la luz que la luz está dentro del aceite también nos está indicando que el sistema cogió corriente estamos bien volvemos activamos ahí está y la cajita prende bien nice puede ver el aceite y todo eso muy pronto le estaré conectando las burbujas mañana estaré haciendo un video de día y les conectaré las burbujas pero mira que buce de ustedes y por encima así es que se ve dos y dos todos los cables los estoy organizando todo eso estaré haciendo unas bases especiales para que se vean los conductitos espero que les guste denle like shell y compártelo la nueva alarma customizada hecha de tres alarmas una sola en aceite especial mira funcionando y todo que no es chiste ni nada jefe mira está más loco por ver ese inventito ya mismo estaré poniéndolo en el Mercedes escucha como suena y haciéndole todos los inventos conectando todas las luces y todo eso